Muchos en mis videos me hacen preguntas de que si vendo las consolas que llego a reparar, las mismas que encuentro en las chácharas Y todo eso, que qué hago con tantas consolas El día de hoy se me ocurrió una forma de que obtengas algo de lo que sale en los videos Y claro, lo hago con mucho amor Desde consolas restauradas hasta personalizadas Si te interesa saber cómo conseguir una de estas consolas, quédate conmigo que enseguida comenzamos Me han llegado mensajes de mucha gente que se quiere inscribir a Chácharas Extreme Para los que no sepan, es una suscripción que se me ocurrió para deshacerme de tantas consolas Porque llegué a un punto en el que compraba tantas consolas, tantas consolas Que la casa mía y la de mi amigo se llenaron de consolas Y no sabíamos qué hacer con tanto El día de hoy tengo dos planes económicos para sus suscripciones Si actualmente ya estás pagando una de las suscripciones del canal Desde el estándar, premium o dioses colosales Son suscripciones que actualmente ya están Cada mes tendrás posibilidad de ganar una consola completamente de sorpresa O sea, no es algo que se les vaya a cobrar de más Y no es un beneficio que les voy a agregar a los que ya están pagando la suscripción Y si no te has suscrito a alguna membresía Pues ya tienes un nuevo beneficio, un pretexto para suscribirte Cuentan con más beneficios Abajito en el botón que dice unirse Ahí pueden saber los demás beneficios que tienen Y se van a preguntar ¿Cuál es la diferencia entre tener estándar, premium o dioses colosales en este nuevo beneficio? Estuve pensándolo mucho y va a ser de esta forma Va a funcionar por medio de boletos como un sorteo mensual Las personas con las suscripciones estándar tendrán una posibilidad de ganar Es decir, es como un boleto Las personas con las suscripciones premium tendrán tres posibilidades como tres boletitos de sorteo Y la de dioses colosales tendrán ocho boletos Es decir, a la hora de hacer el sorteo totalmente al azar Su nombre será escrito una, tres o ocho veces Obviamente aumentando sus posibilidades de ganar Y las personas que estén pagando la suscripción más alta de dioses colosales Estarán asegurando un buen lugar Y obviamente si esto se sale de control y se suscriben más personas Habrán más premios Todo esto del entrego de membresías y demás Será por en vivos privados Por ejemplo, voy a hacer un en vivo para saber cuál es el ganador del sorteo de este mes Igual tendrán la posibilidad de interactuar más conmigo en encuestas personalizadas Por ejemplo, de decidir cuál es la consola el video que se va a grabar este mes Por ejemplo, consiguiendo una Nintendo Switch barata Otra Xbox One Una consola vintage Van a tener la posibilidad de elegir cuál es la consola que tendré que ir en búsqueda Y posiblemente sea la misma consola que se va a sortear en esa membresía Así que sí, yo creo que está bastante bien, ¿no? Aparte de que apoyan el canal Y tienen posibilidades Además de que tienen todavía más beneficios Por ejemplo, cuando suelo regalar códigos en directos Suelo regalar códigos exclusivos para las membresías Y sí, ya van a regresar los códigos exclusivos Y obviamente Esto, esto que estoy haciendo con membresías Es cuestión internacional Si la persona que llegara a ganar es de otro país Se le darían tarjetas de regalo de lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, de Xbox, de Play, Nintendo O saldo en Paypal Así que ya decidiría, ¿no? Sería el equivalente Obvio, si si se suscribe más gente de la esperada Pues sí, más premios, ¿no? Y aumentaría más el monto Este modelo se me ocurrió porque hay personas Que siguen pagando los beneficios actualmente Y pues para agregarles un beneficio más El siguiente es el seguro Y solo es para México Que es el Chacharaz Extreme ¿Qué hago con tantas consolas? Así se llama y pues así lo buscan En la pantalla les estará apareciendo un número Con mi WhatsApp Para que ahí manden Es el WhatsApp de negocios, ¿no? Cuando manden mensaje Ahí se les mandará un mensaje automático Que dirá el número de cuenta de Banco Azteca Y el número de Oxxo Para hacer depósitos O sea, tú mandas mensaje al WhatsApp Y te voy a mandar los números Haces el depósito Y después ya empezaré a hacer muchas cosas Se hará un cuestionario En el que me digas qué consolas te gustan Qué consolas tienes Para, bueno Para no volverte a mandar la misma consola Y mandarte accesorios de la misma Igual manera Es lo que estuve manejando este mes Con los de Chacharaz Extreme Esta suscripción que estaba en YouTube No me funcionó del todo Y les voy a explicar por qué Yo no sabía las altas comisiones Que cobraba YouTube Ya que, por ejemplo La suscripción costaba mil pesos Y de ahí podía costearlo Para que saliera más o menos rentable Y que no me doliera tanto Pero YouTube me estaba dando Menos de 500 pesos Con esa suscripción Es decir Ustedes coticenle envíos Y tan solo Esos 500 pesos Hasta menos Era lo que cuesta Un envío normalmente Así que Este mes salí perdiendo Así que Todas las cosas que envié Pues más que nada Fueron por mi corazón Porque la neta Salí perdiendo por eso Y dije Bueno Pues ya Investigando mejor Lo de los envíos Después de ese experimento Ya sé qué hacer con todo esto El precio que se tendrá Que depositar Para esta membresía Es de 1500 pesos mexicanos Puede ser por medio de PayPal Puede ser por Mercado Pago Puede ser por Banco Azteca Y puede ser por Oxxo Por cualquiera de los métodos De pago Estaría bien Y ya con esto Se les enviarían cosas Bastante buenas Por ejemplo Este mes Ha salido la Wii U Ha salido una Play 2 Se van a seguir enviando Las cosas que salgan Por ejemplo Si sale una Xbox One Uno de los tantos De la membresía Se llevará esa consola Así que siento yo Que por el precio De 1500 pesos Y recibir consolas así Siento yo Que está bastante bien Además que en las encuestas Igual se pregunta Por ejemplo Que accesorio necesitas Si quieres un Kinect Si quieres un repetidor De Wi-Fi Y yo lo tengo en cuenta Para ir a buscar A las chacharas Y pues son las cosas Que se les van enviando Como extra Como un surtido rico Así que pues Creo que esta suscripción Nos beneficia a los dos Yo me deshago de todo Me sigo financiando Los videos de chacharas Con lo mismo que me mandan Y ustedes reciben más De lo que pagan Así que siento yo Que está bastante bien Y bueno Los voy a dejar Con unos videos Y quiero que piensen Si esto lo hice Perdiendo dinero O sea Si esto lo hice Simplemente con lo que pagaron Que fue básicamente Los envíos Imagínense Que haré Cuando me llegue El dinero íntegro O sea Sin comisiones tan altas Así que pues Los dejo con los videos Bueno No sé cuántos envíos Vayamos a hacer Si la suscripción va a ser Pero esto está barato Vamos a comprar Un rollo completo De lo que sería Poliburbuja Es el plastiquito Todo chido Que nos gusta aplastar Vamos a comprar Uno de estos Rolletes completo Que es hasta acá Es de aquí para abajo Y pues vamos a comprar El rollo Para enviar Las suscripciones Venimos a comprar Cajas Las estamos desarmando Para llevárnoslas Aquí se van a ir Todas las Todas las consolas Y las suscripciones Y de esta forma Les voy a enseñar Cómo valer verga Venirse a pie Venirse sin carro Y quererse traer Toda esta pendejada No mames A ver Traemos varias cajas Como 10 cajas Traemos esta vaina Y traemos Un montón de cosas Para que se vayan Bien protegidas Las consolas No queremos Que les pase nada En el trayecto Y pues Vaya Ahorita vamos a ver Que onda Acabamos de pedir Un Uber XL Porque creo que Es lo más grande Que podemos pedir ahorita Si pedíamos un taxi De los rositas La net iba a valer Verga Como ese Miren Ahí Esta madre Está del tamaño Del taxi Está bien Puta grande La verga Entonces No Ni me pedo Nos lo íbamos a llevar En un taxi Así que Vamos a esperar A que venga En total De esto Fueron casi mil pesos Como unos 40 dólares Y pues no estuvo tan caro ¿Se va acá Adelante? ¿Qué viene usted? Escuchando puras estupides En el radio Bueno Ya estamos aquí En lo que sería la casa Ya trajimos todo Y acabamos de hacer aquí Un desmadre Para ir Pues básicamente Viendo Que se le va a mandar A cada persona Muchos se preguntarán ¿Cómo es que funciona Esta suscripción De Chacharas Extreme? Y les voy a explicar En unos sencillos pasos Bueno Lo que hice yo Para determinar Que se le va a mandar A cada persona Y que por lo menos Le sea funcional Es hacer como una encuesta Un cuestionario De que es lo que le gusta Que consola tiene Que le gustaría tener Que accesorio busca Que le hace falta Hice varias preguntas Y los suscriptores Me respondieron Que tenían Xbox One S Que tenían tal consola Que no tenían nada Y pues básicamente Lo que yo enviara Sería bueno Así que pues aquí Tenemos varias cosas ¿No? Miren nada más El mapeo rápido Este está funcional Todo está funcional Solo que hay una sección De cosas que no funcionan Este se le va a enviar Solo a algunos suscriptores Porque bueno Quizás de cosas Que no funcionan No abarcan mucho Solo son cosas Que no nos interesan Por ejemplo Ese Gamecube No funciona Ese Family No funciona Y se van a enviar Por cuestión de Más que nada De algo vintage ¿No? Como tener para adornar algo Y ya están chidos Para ponerlos de fondo No sé la neta Que quieren hacer con ellos Pero bueno Los vamos a enviar Igual y de algo Les van a servir Pero El objetivo Es que cada quien Se vaya con algo De valor Más de lo que invirtieron Les voy a explicar La suscripción Que estaba en YouTube Costaba unos mil pesos Ya no se suscriban A esa suscripción Ya absolutamente Para nada Se va a ocupar ahí Les voy a explicar Más adelante Así que quédense Pero bueno A partir de ese dinero Me llegaron aproximadamente Unos 500 y tantos pesos Y con eso Se va a hacer todo El cambalache Para enviarlo A los suscriptores Así que tomen en cuenta Que todo esto El envío Y demás Solo se está haciendo Con 500 baros Así que si Ya Dense más o menos La idea Por qué se van a enviar Estas cosas Y además Que no van a ser Cosas culeras Hay secciones Que vamos a hacer Para llenarlo de chácharas Consolas funcionales Y aparte Consolas chidas Hay una persona Que ya pagó Dos suscripciones Así que si ven Un paquete Como mejor A los de los demás Es porque Van a ser dos meses Esa consola Va a ser Para el primer Suscriptor Que se suscribió A la membresía De chácharas Extreme Y bueno Básicamente aquí Se van a dividir Muchas cosas Aquí tenemos Van a enviar Periféricos Controles Bastante buenos Como les dije Entonces pues Ahorita vamos a empezar A llenar estas cosas Así que Estén atentos A todo eso Les voy a dar Un mapeo De básicamente Todo lo que hay Miren Aquí hay cajas Pedimos Alrededor de unas 8 o 10 cajas Aquí pedimos Chetos Para que se vayan Protegidos Y pedimos Poliburbuja Así se llama El papel de las Burbujitas Al que le truenas Yo pensé que se llamaba Papel burbuja O algo así Pero bueno Es poliburbuja Y aquí tenemos Básicamente para envolverlo Para que se vea Profesional Todo el asunto Y pues obviamente Cinta adhesiva Que los de DHL No te los aceptan Si no están bien Bien empacados Así que vamos a empezar A ensamblar las cajas Son 7 cajas Las que se van a enviar Este mes Pedimos Alrededor de 10 cajas Para tener de sobra Y aparte Para los del sorteo Como saben Hay un sorteo activo Que se va a enviar A finales de este mismo mes Entonces aquí ya tenemos Las cajas De los seguidores Que apoyaron La membresía Y bueno Si quieres suscribirte Y vas a ver Más o menos Lo que se le va a enviar A cada suscriptor Al final Va a haber Una explicación De como unirte Así que no se vayan Bueno miren Ya estamos haciendo Lo de las cajas Está chido todo el pedo Vean Ya están bien Por abajo Para que no sobran En el camino Está igual Chequen Entonces bueno Estamos haciendo esto Esto es un proceso largo Pero no tan largo Como buscar las consolas Por las terceras Pero pues ahorita Ya va a quedar Todo el pedo Bueno Ahorita seguimos Con el siguiente proceso De empaquetado Va a estar bien Va a estar bien Si todo ese asunto Ando medio emocionado Como saben Yo pues le pedí datos A los suscriptores Y todo eso Ahorita lo que voy a hacer Va a ser poner El nombre del suscriptor Acá Y ir viendo Que es lo que me dijo Y ver como lo llenamos Y ya Después Vamos a llenar la caja Por fines Visuales Y ya después Se va a empaquetar Bien Se va a envolver Se va a embalar Y ya después se cierra Bueno Le quiero mandar Un saludote Al crack Felipe El suscriptor Ya pues ya tenemos Básicamente Nos dijo que tiene Un Xbox One S Así que aquí teníamos Un ultra skin De Xbox One S Con su controlito Y aparte Le vamos a enviar Un carga y juega Para su control Con cable y la batería Ahí los teníamos abiertos Ahí hay otra batería Para otro que tenga Xbox One Se lo vamos a mandar Pero bueno En si vamos a ver Como se lo llenamos A este crack Ahorita pues aquí Tenemos muchas cosas De que elegir Lo que dijo el suscriptor Es básicamente Lo que quieras mandar Está bien ¿No? Porque no tiene como tal Una preferencia A una consola Así que nosotros Ahorita veremos Que es lo que le enviamos A este crack Y bueno Después de unas horas Ya está lo de Felipe Ya está básicamente Todo embalado Pero esta es la primera Miren Es un control Chido Y un control Edición especial Es un turbo Está bastante chido Ahí se va Le enviamos uno de estos Que ahí tenía botado Dije bueno Pues lo voy a mandar Este me lo dieron En una comprensión De Xbox No me acuerdo De donde fui Y me lo regalaron Y pues ahí está Tengo varios No sé por qué Tengo varios Pero bueno Le enviamos un carga Y juega Para su Xbox One S Y aparte Pues un esquinito Para que personalice Su consola Y obviamente Pues una NES Ahí va Toda chida Embalada Ahora solo falta Echarle chetos Ya hay chetos En la parte de abajo Y bueno Pues también le podemos Echar chetos Y ya con eso Ya que ahí Busca el suscriptor Y bueno Pues ya se va a cerrar La caja Y pesa La de abajo Y a ver Aquí ha dicho Charita Ahí le va un pilón Es un juego De Atari Ya para terminar Por ahí está Antes de cerrar Bueno Aquí está La tercera caja Miren aquí se va Un skin De Hollow Knight Una Play 1 Una 64 Controles Todos los cables Absolutamente todo Y van algunas cosas más Juegos de Atari Un Arduino Cartuchos Se van bastante cosas Y aquí lo voy a incluir También este Esquinito De una vez Por regalito Y cortes Y ya unos Piloncillos Y bueno Se preguntarán Por qué Esta va Porque esta persona Por accidente Le renovó Dos Le puso dos Suscripciones Entonces pues Chale Aquí van dos En uno Van dos Consolas Como les digo Por cada una Nos dieron 500 pesos Así que pues Con esto Armamos estos dos Este es de un Suscriptor Que tiene una Nintendo Switch Miren Aquí va Este clip No vamos a mostrar Absolutamente todo Les vamos a dar Un spoiler Pero esta aquí Lleva bastantes Cosillas Lleva ahí Bastantes cosas Allí o algo Escondido abajo Y miren esto Si quieren saber Que lleva cada caja En el grupo De fans Que se llama Expector Gaming Fans Está en Facebook Le voy a decir A los suscriptores Si pueden subir Su unboxing Así que Únete Te estará apareciendo Una foto Y pues El link Estará en la descripción Para que te unas Y veas A los suscriptores Haciendo sus unboxings De todas sus cajas Así que Uno Dos Tres Cuatro Y faltan dos Miren Ya están todos listos Para cerrarse Con sus chetos Están chidos Miren ya Igual Un pequeño spoiler De lo que hay Ahí Para los suscriptores Y ustedes Y ustedes vean Sus unboxings En el grupo De fans Espero y se unan Y todos suben Sus unboxings Y si no Pues que me los pasen Por Watts Y yo los subo No hay pex Y bueno Pues ya por último Está esta caja Y la otra Que está allá atrás Ah y otra Acá atrás Miren ahí se ve Miren ahí se ve un poco Del spoiler Miren Tachira Y pues ya Esperemos si les gustan Sus cosas A los suscriptores Y pues nada Miren Y van bastante Bien sortidas Las cajas Este es para El buen Felipe Que fue lo único Que le pusimos Nombre Pero bueno Ahí está Felipe Un gran saludo Crack Ahí pues ya Se va a ir directamente Se va a cerrar Es la última Que falta Ah no La penúltima Y pues ya Ahorita vamos a ver Como les comenté Anteriormente En estos envíos Solamente recibí 500 pesos Y con esos 500 pesos Hice toda esta magia Literal Si salí perdiendo Pero bueno Todo sea por mis suscriptores Les enví aquellos paquetes Y la verdad Es que están Bastante buenos Siento yo Que con ese pago De 1500 pesos Les puedo enviar Cosas mejores Así que Los invito A que se suscriban Y pues si lo estás pensando Y tienes el dinero De una vez hazlo Que el cupo Va a ser muy limitado Como a 4 o 5 personas Va a ser el número De consolas Que vayan saliendo Y si mucha gente Lo quiere pagar Y así Igual tienen más videos De chacharas Más seguido Y pues Si Sacando las consolas De la suscripción Así que bueno Recuerda que Está mi whatsapp En la descripción Es el whatsapp Empresarial Simplemente es para eso Para lo de chacharas Extreme Si tienen dudas O algo así Recuerden en mis redes sociales Facebook Instagram En los comentarios De youtube Ahí suelo hacer preguntas Cada rato Para que las responda yo Así que bueno Este fue Expector Y que el dios Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Activar la campanita Para ver más videos Así Si me gustas Apoyar Ya sabes Como lo puedes hacer Con la suscripción Y con lo de chacharas Extreme Como me quieras apoyar Y un licazo Se agradece igual Sin más que decir Yo soy Expector Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron de clavos